¿Quedará alguien en el planeta NBA que no considere a Chris Middleton como una estrella en todo su derecho? ¿Se hacía falta algún tipo de prueba para terminar de espantar las dudas, brillar en un partido de finales y hacerlo cuando tu equipo está con la espalda contra la pared? ¿Es la mejor manera de salir ganando ante los ojos del mundo entero? Así, la noche del juego 4 de esta definición por el campeonato 2021 quedará para el recuerdo, como el encuentro en donde el alero de los Bucks de Milwaukee demostró una vez más el enorme valor que tiene para este equipo, que sueña más que nunca con el anillo después de este 109-103 ante los soles de Phoenix que deja esta eliminatoria igualada a 2. Era la noche de un Devin Booker en modo Kobe Bryant, 42 puntos en una verdadera clase anotadora. También era la noche en donde Jenis Antetucuompo se mostraba complicado para romper la pared defensiva de los de Arizona. Al mismo tiempo era el partido en donde todo lo bueno que Drew Holiday entregaba en defensa se apagaba con una versión increíblemente errática en ataque, solamente 4 de 20 en tiros de campo. Pero en el medio de todas esas situaciones y tantas otras hubo una constante, la consistencia de un jugador especial como es Middleton. 40 puntos, 15 de 33 de campo, 3 de 8 en triples y 7 8 en libres, 6 rebotes, 4 asistencias y 2 robos en 43 minutos. La espectacular línea estadística no hace justicia con el valor y el impacto del alero, porque en una noche en donde la serie tuvo su tono más físico y de fricción, en donde los Bucks parecieron sufrir cada posesión en donde tuvieron que jugar estacionado, él fue quien solucionó los problemas con su capacidad de resolución, con su elegante lanzamiento, con su paciencia para aprovechar cortinas y tirar desde el dribble, y con su mentalidad asesina cuando más se le necesitaba. Y es que en la primera vez que tuvimos un encuentro cerrado en la serie en donde se presentó el clutch Middleton, mostró lo mejor. En los últimos 2 minutos 30 segundos con los soles en ventaja de 2, los Bucks clavaron un parcial de 12-4 para cerrar el encuentro, con Middleton anotando 10 seguidos para liquidar a los de Arizona. Un lanzamiento de media distancia yendo hacia la derecha y sobre la marca de Bridge, otro desde la línea de libre tras aprovechar la pantalla de Giannis para tirar sobre Aiton, una bandeja en transición definiendo con contacto ante Booker después del brutal tapón de ante tu compo sobre Aiton y la frialdad en la línea para liquidar. El cierre fue demoledor. Vaya noche que eligió Middleton para conseguir nada más y nada menos que su máxima anotación de carrera en los playoffs, dejando atrás los 38 que anotó en otro juego clave, el sexto de las semifinales frente a los Nets. Aunque claro, no hay nada de casualidad. Más allá de algunas inconsistencias, de hecho, había promediado 14.5 tantos y 36.7% de campo en los dos partidos previos. Middleton apareció cada vez que Milwaukee necesitó de él en estos playoffs. Todos los Bucks estaban contentos en definitiva. Middleton, uno de sus líderes, volvió a ponerse la capa de héroe y estrella que tiene. Las finales lo están ratificando y, por cierto, están empatadas.